Buenas tardes, un placer saludarlos nuevamente a través de la pantalla de Venezolana de Televisión. De inmediato nos vamos al Estado Miranda, específicamente a Guarenas, donde el jefe de Estado venezolano a esta hora sostiene una importante reunión de trabajo. Saludo Venezuela, patria amada, patria querida. Hoy estamos en miércoles 22 de enero. 22 de enero del año 2020, miércoles de economía productiva. Hay que insistir todos los días en el crecimiento de la economía, en el trabajo, en la producción. Estoy aquí precisamente en el Parque Industrial de Guarenas, Estado Miranda, con los empresarios, empresarias, trabajadores y trabajadoras de la industria BAIFA, que produce una maravilla de bombillos y luminarias para hogares, para sitios públicos, para todo el país. De verdad, esos milagros que se dan económicos en los parques industriales del país y que nosotros tenemos que apoyar al sector privado, a los empresarios privados. Nosotros tenemos, de acuerdo al censo empresarial, tenemos más de 14.500 empresas medianas y pequeñas. Las llamadas PYMIS, más de 14.500 PYMIS tiene Venezuela. Nahuara, hay que verle la cara, más de 14.500 empresas todos los días, raca, 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 produciendo, trabajando, resolviendo los problemas, solucionando logística, inversiones, moviendo, moviendo nóminas de millones de trabajadores y trabajadoras. Por eso he venido aquí hoy, miércoles 22 de enero del año 2020. He venido al miércoles de Economía Productiva. Saludo al gobernador, compañero Héctor Rodríguez Castro. Nombre dedicado a la economía, a la producción, al trabajo. Saludo al vicepresidente de Economía, Tarek Al-Aizami. Está con nosotros la primera combatiente, doña Cilia Flores de Maduro. Está bonita, ¿verdad? Está elegante, siempre elegante, marcando la moda, Cilia. Y me encuentro aquí con los empresarios, hermanos. Bienvenido, presidente. Gracias. Joven, joven, los conozco y reconozco porque precisamente esta empresa ha contado con apoyo en el momento preciso para que ellos con su trabajo, creatividad y capacidad emprendedora echaran adelante esta industria. Aquí estamos con una trabajadora, Carla. Bienvenida, Carla. Bienvenido, señor presidente. Vamos a ver lo que es esta línea de producción para que ustedes vean. La más alta tecnología en Venezuela en manos de la empresa pequeña y mediana de Venezuela. Adelante, Carla. Explícale, Venezuela. Aquí empieza el proceso de producción de los bombillos de casa. Aquí podemos contar con el PCB que los producimos aquí en el área de CMT. Correcto. Que son de aluminio y como puede ver, tienen los chic-lec. Los chic directamente. Directamente fabricados aquí mismo en el área de CMT por máquinas Samsung. Alta tecnología. Venezuela, Guarena. También contamos con los drivers. Como puede ver, los componentes y todo también son colocados aquí en el área de CMT. Correcto. Ya al tener el PCB y el driver, el trabajador procede a colocarlos dentro del cuerpo. Como puede observar aquí a la trabajadora, mire cómo los coloca dentro del cuerpo el driver. Estos son luminarias, bombillos de alta tecnología, llamada tecnología LED. Son bombillos llamados ahorradores, que duran más, ahorran mucha energía, el 80%, en comparación con los bombillos amarillos. Y además te iluminan más bonito. Luego que se le coloca el driver al bombillo, se le coloca el PCB, que como puede observar lo hace la misma trabajadora. Correcto. Puede proceder por aquí para que vea los siguientes pasos de la elaboración del bombillo. Por aquí está armado el patrón básico del bombillo, de la luminaria. Exactamente. Como puede observar, ya fue colocado. Aquí lo tenemos. Alta tecnología, Carla. Muy bien. Pero para que esto quede bien y que no se vaya a salir ni nada, y garantizarle la calidad a los venezolanos y venezolanas, pasamos por el área de la prensa, que lo hacen aquí las trabajadoras, como pueden observar. Correcto. Queda totalmente compactado, ajustado, mire. Esto garantiza que el PCB nunca se vaya a salir de allí, y esto da una calidad de que ese bombillo va a funcionar de una manera adecuada. Puede proseguir. Mano de obra venezolana, tecnología internacional, en manos de la industria venezolana y las PYMIS. Cuenten todas las PYMIS con todo el apoyo, toda la energía. Como puede observar, señor presidente, aquí colocamos ya la soldadura del driver hacia el PCB para que hagan la conexión. Correcto. Que lo hace nuestra trabajadora. Ya hecha las conexiones, vamos paso a paso, miren. Para que ustedes vean, cuando le llegue este bombillo, esta luminaria a su hogar, es mano de obra venezolana, trabajadoras venezolanas. Pura mujer, mira. Línea de producción de puras mujeres. La felicito. Muchachas, trabajadoras, juventud. Luego se procede a colocarse la base del bombillo, que como puede observar... Aquí está la base del bombillo que la están colocando. Paso a paso vamos lejos, digo yo. Además bonito, todo bien hecho, ¿ves? Bien decorado. Como puede observar, se acomodan los cables del driver, de manera que no vayan a interrumpir la conexión. Alta tecnología, hecho en Venezuela. Correcto. Pura trabajadora, mira. Las manos de la clase obrera, por eso es que yo amo a la clase obrera, creo en la clase obrera. Y le digo a la clase obrera, está en nuestras manos, recuperar y hacer progresar la economía de Venezuela. Luego procedemos a acomodar el cable del driver, como puede observar, para que quede de una manera adecuada. Y a la hora de colocarse el sellado, no vaya a haber interrupciones y el bombillo puede aprender y funcionar. Correcto. O sea, todo en su lugar. Todo ajustado a su lugar. Correctamente, miren. La concentración de las trabajadoras, de los trabajadores, es total. Como puede observar, aquí está la tachuela, que es la que se le coloca al bombillo para colocar el sellado y el terminado. Y no hay interrupciones con el driver. Aquí hay uno terminado. Completo todo el trabajo. Luego procedemos al siguiente paso. ¿Cómo estás tú? Bien. Aquí está el único hombre, mira. El hombre dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Mira, aquí está el probado, miren. En una línea, ¿ves? En una línea de 10 trabajadoras y un trabajador. Aquí se procede. Se produce este milagro, ¿ves? De la luz. Exactamente. Excelente. Máxima tecnología. Así debe ser Venezuela. Todo lo mejor para los venezolanos y para las venezolanas. Carla. Perfecto. Gracias, Carla. Te felicito. Por tu conocimiento. Y que Dios te bendiga. Que tengas. Bueno, gracias. Vamos entonces ahora al set para seguir mostrando en Venezuela cómo los motores de la economía, de la industria, se prenden temprano en este año 2020. Adelante, música. Caminito, tengo arena, donde encontré la novia mía. María Luisa, la morena. María Luisa, la morena, la juro que me quería. Y siempre tengo arena sabroso. Caminito, tengo arena. Caminito, tengo arena. Caminito, tengo arena. Caminito, tengo arena. María Luisa, la morena. María Luisa, la morena, se fue y se fue con otro. Ha pasado mucho tiempo. De nuestro amor no te da nada. En el alma solo siento que tú solito te quedaba el gobernador. Tengo arena, al alcalde. Tengo arena, con amor en el. Tengo arena, la fuertita y bombillo. Tengo arena, para el pueblo. Tengo arena, donde encontré. Tengo arena, que yo me encontré, mira. Tengo arena, te lo encontré. Tengo arena, sabroso. Tengo arena, la fuertita y bombillo. Tengo arena, la fuertita y bombillo. Desde Guarenas, para el mundo. Miércoles de Economía, mis saludos a todos los vecinos y vecinas de Guarenas, de Guatira, de Araira, de todo el Estado Miranda. A los empresarios y empresarias presentes, mi saludo de feliz año. Feliz año productivo, recuperador. Tenemos que lograrlo, hacerlo, empeñarnos y lograr la recuperación. Saludo a todos los ministros, ministras. A los jefes militares presentes, al general Tabata, comandante de la SODI. Miranda, mi saludo afectuoso. También se encuentra presente el general Ildemaro Amaya, comandante de la zona de la Guardia Nacional Bolivariana. General Humberto Gugliel Mey, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana de Miranda. Y el teniente coronel Gilberto García Marcano, comandante de la ADI 434, del eje Guarenas Guatiles. Dios te bendiga. Señor, aquí estamos, pues, precisamente en este miércoles, de economía. Muy importante, la recuperación de la pequeña y mediana industria. Ministro Tareta, aquí está el presidente de INAPIMI, Didalco Bolívar. Yo quisiera que Didalco me hiciera una reflexión sobre los pasos que debemos nosotros enfilar para que el año 2020 sea un proceso de crecimiento económico, de crecimiento productivo. Tenemos que ir dando pasos seguros, sostenibles, del crecimiento económico, de la generación de riquezas, del encadenamiento productivo. Son casi 14.500 industrias de la PIMIS de Venezuela. Son un portento económico, son un poder económico, millones de trabajadores, trabajadoras, miles de empresarios, de emprendedores. Didalco Bolívar, por favor, querido compañero. Buenas tardes, presidente. Micrófono, por favor, si la puedes. Agarra el micrófono tú mismo, Didalco. Sé que te saquen un diente ahí. Bienvenido. Buenas tardes, presidente. Presidente, gracias por la invitación, nuestro vicepresidente de Economía, el gobernador anfitrión, los alcaldes también anfitriones aquí, así como el resto de los ministros. Aquí están presentes empresarios, miembros de PIMIS, fundadores en Venezuela, pero también del periodo de estos 20 años de proceso revolucionario que se ha tenido. Y eso también hay que decirle. Hoy de las 14.500 empresas, el 25% ha nacido en el proceso de estos 25 años. Y lo que es más, ha habido igualdad territorial, presidente. Cuando usted inició, cumpliendo por continuidad del presidente Chávez, la ley del microcrédito le abrió un paso al emprendimiento y a los nuevos empresarios en Venezuela en sus nacimientos originales. Se creó el comité de supervisión que, gracias al ministro de Finanzas, en su oportunidad, nos permitió, pero que también ha sido una línea conductora del vicepresidente de Economía, a quien yo también quiero hacerle un reconocimiento, no solo a nombre de la institución, sino a nombre de los empresarios que hoy están presentes aquí, en esta invitación que nos ha acompañado. Además, quiero decirle, la ventaja es que ahí se estableció una igualdad territorial. Por ejemplo, los estados Apure, Delta, Puerto Ayacucho, Falcón, Yaracuy, Cogedes, Trujillo, Sucre y Huarico, no tenían acceso a la banca pública ni privada en microcréditos. ¿Por qué se decía que necesitaban avales cuando tenemos FONPYME, la Sociedad de Garantía Recíproca? ¿Y qué es ahora? Hoy esos estados representan cerca del 14% de acceso al microcrédito en todo el país. O sea, la política de igualdad territorial en términos de acceso al microcrédito y al emprendimiento, hoy es gracias a una iniciativa suya y a una iniciativa de acción que se hizo entre la banca privada, la superintendencia de banco y la banca pública. Igualmente, hay un crecimiento sostenido porque durante más de 50 años las materias primas procesadas y manufacturadas estaban hoy en el centro del país. Y en materia de alimentos, en el sector occidental fronterizo con Colombia, estaba concentrado el 70% de la producción de alimento balanceado de animales. Hoy no. Hoy hay empresas en el oriente procesadoras de alimentos balanceados, hoy hay empresas en el centro, hoy hay empresas en el centro occidental, lo que significa que el crecimiento hoy es más sostenido. Y lo que es más, hay un crecimiento que a veces, digamos, nosotros deberíamos en nuestras alocuciones y presencia, la oportunidad que nos permite el vicepresidente y de comunicación, el camarada Jorge Rodríguez, quien lo estoy viendo en este momento, también para saludarlo. Bueno, ¿qué nos permite? Que hoy el consumo en Venezuela ovino no es del 95%. Hoy el consumo caprino, el consumo, perdón, el consumo cunícola forman parte, de alguna u otra manera, del 17% en los estados Zulia, Falcón, Lara, Yaracuy, Cogedes. Y yo diría, parte de Monagas que presenta este fenómeno desde hace mucho tiempo y que forman parte de los créditos sostenidos. Además, déjeme de anunciarle que nosotros cerramos ya Corpo Industria. Corpo Industria era algo que tenía junta liquidadora y el vicepresidente de Economía nos pidió, eso hay que cerrarlo administrativamente. ¿Qué hicimos? Cerramos, cobramos toda la deuda que estaba pendiente, pero además hemos liberado, por intrusiones del ciudadano vicepresidente de Economía, cerca de 1.500 activos que no se le habían entregado desde hace 30 años a gente que había pagado en 20 años sus créditos y tenía sus galpones hipotecados. Y hemos convertido, por intrusiones suyas, como defensor de la propiedad privada, le hemos devuelto esos activos a quienes honraron su compromiso con el Estado en los créditos establecidos. Hoy creo que debe haber una sinergia. Lo he conversado mucho con Orlando, presidente de Fede Industria, que yo también le hago un reconocimiento, porque es uno de los gremios más sólidos en términos de la pequeña y mediana industria, pero también más solidarios con el proceso político que hemos vivido y que es un momento apremiante. Por eso digo que ahora más que nunca se trata de hacer más sinergia. El vicepresidente de Economía nos pidió, tenemos que entendernos todos los organismos que estamos involucrados en las pymes. Tenemos que reunirnos con los procesos manufactureros. Y tenemos que también decir, presidente, que es un reconocimiento económico de este momento de bloqueo, de hacinamiento y de acecho financiero que se vive, que la Bolsa de Caracas, gracias a la ley del mercado de valores, reformada, actualizada por usted, porque este es un modelo que no se cambia, es un modelo que se actualiza frente a la realidad internacional y frente a la realidad económica. Hoy, la Bolsa de Caracas representa de las 10 primeras bolsas del mundo, no en términos de cantidad, pero sí en términos de rendimiento. Y diariamente acuden a los operadores del mercado de valores cerca de 200 empresas diarias para consultar cuál sería el mecanismo de acceso. Por primera vez en Venezuela, en 60 años, las pymes entran al mercado de valores como parte de su capitalización accionaria y como parte de su estabilidad industrial y operativa y manufacturera. Por eso, yo digo que el momento es de retos, pero el momento de retos nos lleva necesariamente a buscar sinergia entre la adquisición de materia prima, buscar sinergia en la operatividad de los costos y la estructura de costos y de rendimiento. Y esto es algo que nos ha insistido mucho el vicepresidente de Economía, Tarek, no se trata solo de dar un crédito, si ver el rendimiento del crédito. Y por eso digo, una de las cosas que benefició precisamente a las pymes fue la reconversión, presidente. Tal vez la reconversión nos creó un problema de descapitalización a quienes estamos en el Estado, pero esos créditos, la forma como se pagaron después de ese rendimiento, le permitió a las pymes un nivel de rendimiento que no lo han obtenido en más de 30 años, porque los créditos lograron para ellos un nivel de menor estructura de costos en honrar su compromiso. Y quiero decirle, presidente, que los últimos créditos que hemos entregado en el Instituto, los pagaron estos empresarios en un 99.5%. Honraron todo su compromiso. O sea que aquí hoy tenemos un ejército que quiere asumir el 2020 como un reto. Hay una estructura financiera armada que da confianza. El mercado de valores es una opción, pero además quiero reconocerle el convenio cambiario número uno, que es algo que a veces los medios privados ocultan, pero que es parte de la esencia de este proceso. Hay dos cosas que han estimulado mucho a la estabilidad y al crecimiento de las pymes. Y con esto concluyo, presidente. Primero, el convenio cambiario número uno. Le permitió el manejo de divisas, pero además permitió iniciar el camino de la exportación no petrolera. Y hoy yo le puedo decir que la solicitud de exportación, de negociación de exportación, si hay 100 empresas en el país, en estos momentos en la oficina del Ministerio de Exportación, del Viceministro de Exportación, solicitando, yo le puedo asegurar que si hay 100, 30 son pymes. Y es la primera vez que las pymes sienten un estímulo en el proceso de formación. Y el segundo valor es el mercado de valores. El mercado de valores le da una opción de competitividad. Pero ¿qué hemos descubierto? Que había desconocimiento de la ley. ¿Qué hemos descubierto? Que no se conocía, había desconfianza. ¿Qué es lo que nosotros le estamos pidiendo, presidente, y le hemos pedido al vicepresidente de Economía en las reuniones que hemos tenido, porque él ha sido con nosotros un doctor de verdad y un conductor por instrucciones suyas de todo este proceso? Que necesitamos que los operadores cambiarios se instalen en las capitales más importantes del país. Porque las pymes, por ejemplo, en el occidente, dicen sí, pero ¿qué garantía tengo yo que allá en Caracas me van a devolver esos reales cuando yo me meta? No es lo mismo tener una oficina en Maracaibo, tener una oficina en Maracay, en Valencia, en Barquisimeto, ¿verdad? Aquí mismo en Miranda, y no reducirlo a la capital de la República. Y por eso yo quiero pedirle, a nombre de los mismos empresarios, una reunión al vicepresidente de Economía con los alcaldes más importantes de las grandes ciudades. ¿Para qué? Para que haya una exoneración por lo menos de un año. No es posible que usted haya dicho y haya implementado y haya cumplido una exoneración en estos momentos de importación de materias primas y en estos momentos algunas alcaldías están subiendo la patente de industria y comercio. O sea, tiene que haber una sinergia fiscal en todo el sector público. Y por eso creo que este segundo paso, que es el mercado de valores, es el reto que complementa la exportación, el manejo de las divisas, y el triunfo, que no tengo ninguna equivocación, de este proceso acechado, pero con un objetivo claro de crecimiento y además, presidente, de un ejército de empresarios que tiene sus portones abiertos, esperando por nosotros para que el 2020 sea un 2020 exitoso, como seguro va a ser. Muchas gracias. Este hombre está apasionado con su tarea. de Hidalgo Bolívar, querido compañero. Y maneja con una gran propiedad. Todo lo que tiene que ver con el proceso de las pequeñas y medianas industrias de las pymes en Venezuela. Es un ejército, sí, de empresarios y empresarias, de empresas que son columna para lograr en el año 2020 que sea año de crecimiento económico. Que eso se exprese en la recuperación, en el progreso y el crecimiento económico específico, concreto, por industria, por empresa, por región, por renglón. Y para eso hace falta un plan detallado. Correcto. Venezuela está sometida a un asedio, una persecución económica, financiera. Pero yo no lo veo como un problema, lo veo como una oportunidad. Porque lo que nosotros saquemos en esta etapa en Venezuela va a ser fuerte, permanente, verdadero. Lo que surja como desarrollo económico, como crecimiento económico, va a ser de verdad, verdad, de verdadita, pues. Desde el punto de vista de los procesos productivos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la logística, de los insumos, va a ser de verdad, verdad. Y es donde yo insisto, la necesidad de sustituir importaciones. Insisto, como he insistido en la necesidad de que rompamos ya definitivamente con el modelo cadivero. Cadivi no volverá más nunca. Ese modelo se acabó. Ahora vamos a un modelo autorregulado, a un modelo autosostenido, a un modelo de generación, de inversión y riqueza permanente de todo el país. Ganar, ganar. Yo creo que eso lo entendemos ahora mejor. Quizás cuando yo lo decía hace dos años, creían que era pasajero, no, eso es pasajero maduro. Modelo cadivero se acabó. Cadivi se acabó y no volverá. Ahora lo que viene es un modelo productivo de inversiones, reinvenciones, ganancias compartidas, generación de riqueza nacional, expansión económica, sostenida. Por ejemplo, aquí estamos en una industria, la industria vaifa. No jóvenes, venezolanos, libaneses, brasileros. Salen al eco. Yo lo recuerdo cuando se les dio el crédito en el 2016 fue y cuando abrimos las puertas de esta industria y miren, están aquí, están en 20% de producción, tienen las máquinas moviéndose y yo les decía ¿cómo podemos hacer para que suban a 30, 40, 50? ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Qué facilidades hay que darle de crédito, de insumos, petro, etcétera? ¿Qué podemos hacer para que ustedes puedan avanzar con el sueño puesto, la meta puesta en producción 100%? ¿Esa sería la meta nuestra Tarek? Tarek es de origen libanés, también sirio, es de Siria, del Líbano. Dicen que Tarek es de Hezbollah, Tarek nunca ha sabido ni ha tenido contacto jamás en la vida con eso que llaman Hezbollah, que es un partido político del Líbano. Solamente lo atacan porque es árabe, porque es valiente, porque es revolucionario y está orgulloso de su sangre que viene de Siria y del Líbano y nosotros estamos orgullosos de él como árabe, hijo de árabe en Venezuela. Que viva la comunidad árabe venezolana. yo me siento árabe, de verdad, esa historia gloriosa que tiene el pueblo árabe. todos los pueblos de ese mundo mágico, maravilloso, milenario. Ahora, ¿cómo podemos hacer? ¿cuáles son los pasos que hay que dar? Lo que tú dices, el sistema cambiario, las facilidades cambiarias, los agentes cambiarios, las facilidades fiscales, estoy de acuerdo con todo, aprobado todo ese plan que tú estás exponiendo aquí, Didalco, conviértemelo en punto de cuenta para aprobarlo oficialmente, Tarek. todas las facilidades fiscales, las facilidades crediticias en tiempos de inflación. Yo siempre digo, bueno, ustedes piden un monto en Bolívar y cuando se lo damos ya no sirve para nada salir agua o miento. Entonces, tenemos que ver, pidan esos créditos en Petro y les sirve moneda fuerte. busquemos las soluciones porque las facilidades y el apoyo crediticio es vital para vivir, para desarrollarse. Resolvamos los problemas logísticos de insumo y vamos con pasados, ustedes son emprendedores, quiere decir que están hechos para emprender, para resolver problemas. Bueno, vamos a resolver los problemas del crecimiento económico. Esa es nuestra meta, Didalco. Esa es nuestra meta. Orlando Camacho, presidente de Fede Industria, yo quisiera que tú también me fijaras ahorita. Una pauta, Orlando, por favor, un micrófono para Orlando. Presidente de la Federación Nacional de Industriales, Fede Industria, muy sencilla. Sencilla, presidente. Pero sencilla para los empresarios, sencilla para mí, sencilla para nuestro pueblo, para tomar acciones, porque yo soy presidente para tomar acciones, para tomar decisiones y cuando hacemos estas jornadas económicas es para dar pasos adelante productivos, resolver problemas. Adelante, Orlando Camacho. Gracias, presidente. Bueno, un saludo al ministro Tarela Isami, la primera combatiente, el compañero gobernador Héctor, los compañeros ministros. Bueno, yo quiero hablar de esta nueva década, un año de oportunidades para todos los sectores. pero también hay que recordar el interés del Ejecutivo Nacional y los avances que hemos tenido en años anteriores en materia económica. En el año 2016, cuando se aprobó el crédito para esta empresa, el presidente Nicolás Maduro impulsó la agenda económica bolivariana con sus 16 motores y el Consejo Nacional de Economía Productiva, que fue la columna vertebral para el diálogo entre el sector del gobierno, los trabajadores y los empresarios, donde comenzamos a entreconocernos y a entreayudarnos. Y el año 2018 se logró una solución de una ley que fue complicada a resolver, que fue la derogación que impulsó el presidente de la ley de ilícito cambiario. Quiero felicitarlo por esa gran decisión, mucho más allá de las distintas visiones y contradicciones en opiniones de tomar esa decisión. Fue los resultados que se vieron en el último trimestre del 2019 donde vimos mejoran el abastecimiento en todos los rubros. Nadie puede decir aquí los empresarios que están aquí presentes de Feindustria y de Inapimi y de otras instituciones que el año pasado hubo mayor abastecimiento en todos los rubros. Hubo también presidente que felicitarlo porque hubo una desaceleración de la inflación. No hay que hacer fiesta, pero se le quitó el pie al acelerador de la inflación y eso hay que reconocerlo a usted y a todo su equipo de trabajo. Participan y se incorporaron nuevos actores económicos. Hemos visto que han nacido nuevos negocios, nuevos emprendimientos, nuevas oportunidades en los centros comerciales, en los restaurantes, en los establecimientos. Y también notamos que la tasa de cambio obtuvo una menor variación en comparación a años anteriores. Quiero reconocer también que el sector empresarial comenzando este 2020 arranca este 2020 con más entusiasmo, optimismo y esperanza para lo que viene con Venezuela. Muchísimas gracias señor presidente. Bueno, gracias a ti Orlando Camacho me llenas de ánimo. Tenemos que mantener las metas, estabilizar el sistema cambiario que ha venido surgiendo de la nueva realidad económica. desacelerar la hiperinflación inducida por factores políticos y factores externos de la guerra económica y llevar la inflación como es nuestra meta a un dígito. Lo vamos a lograr, ustedes verán, cuando nos ponemos a hacer algo nosotros nos concentramos y lo logramos. Y en medio de todo eso tenemos que resolver los temas del financiamiento, de los créditos, de las facilidades fiscales, de todas las facilidades productivas, de los insumos, todo hay que resolverlo. Crear el sistema productivo nacional, avanzar, fíjate tú, tú lo dices Orlando, señor presidente Orlando Camacho, más o menos en esta época, 2016, estaba empezando la nueva Asamblea Nacional y empezaba la conspiración. ¿Cuántas cosas han hecho en cuatro años? Mil. ¿Cuántas han pegado? Ninguna. Cuatro años perdidos. Por eso yo le digo a toda Venezuela, a la conciencia de la nación, el año 2020 es la oportunidad para que Venezuela rescate la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional se ponga al servicio de los grandes intereses del desarrollo y del progreso del país, de los grandes intereses del pueblo de Venezuela. Cuatro años ya lancé la agenda económica bolivariana para organizarnos. Como dice el chiste, vamos a organizarnos. Para organizar cada motor productivo. Los tiempos económicos a veces son para nosotros que vivimos con la angustia del progreso y de la prosperidad son lentos. Pero poco a poco vamos encontrando el camino nuestro del desarrollo económico. Nuestro propio modelo de desarrollo, nuestro modelo tecnológico de desarrollo lo vamos encontrando y vamos articulando todas las piezas como un rompecabezas, todas las piezas del sector público, privado, científico, tecnológico, nacional, regional, territorial, todas las piezas las vamos poniendo en su lugar para tomar el camino del desenvolvimiento del desenvolvimiento y el progreso económico sostenido verdadero que no sea una ilusión porque ingresó más petrodólares como sucedió durante 100 años crecimiento económico sostenido y verdadero costará trabajo pero lo vamos logrando y lo tenemos que lograr y esto no es un tema de Maduro esto es un tema nacional que trasciende a Maduro trasciende al gobierno trasciende a cualquier partido político es lo que se llaman los intereses nacionales los intereses de toda la nación y es un gran interés nacional el desarrollo económico el crecimiento económico la generación de riqueza la satisfacción de las necesidades nacionales las necesidades materiales de la población con calidad y siempre lo digo lo creo lo digo porque lo creo Venezuela lo tiene todo para ser un país que tome el camino del desarrollo Venezuela lo tiene todo para el desarrollo económico y para entregarle productos de calidad al pueblo de Venezuela productos de mucha calidad porque 100 años de consumo petrolero y de petroleros nos convirtieron a todos en grandes consumidores de productos de calidad y aquí nadie acepta productos de baja calidad todo el mundo quiere lo mejor o no cada quien se revise todo el mundo quiere lo mejor la mejor camisa los mejores zapatos etcétera y la calidad productiva nuestra aquí está demostrado en esta industria BAIFA la calidad productiva nuestra está a primer nivel si comparamos la calidad de los mercados de Colombia de Perú de Chile lo que usted consigue en las calles y la calidad de nuestro mercado incipiente y lo que es la calidad de exigencia del consumo del venezolano le llevamos una morena a todos esos países una morena en todos los productos y eso nos coloca en un nivel muy importante por eso yo pido que esa reunión se dé pronto vicepresidente pronto esta misma semana una reunión para el plan de trabajo para el plan de crecimiento y progreso económico 2020 como dice Orlando Cabacho está empezando una década atrevémonos y atrevámonos a soñar en grande para que esta década sea la década definitiva del surgimiento del nuevo modelo de desarrollo diversificado y de crecimiento de Venezuela vamos a avanzar miren nosotros tenemos un pase ahorita tenemos varios pases por aquí tenemos un pase a Carabobo Carabobo fíjense porque allí yo tomé un conjunto de acciones por propuesta del gobernador Lacaba para la recuperación y el reinicio de actividades productivas de la empresa CUTGIR de Venezuela estamos listos con Carabobo ustedes quieren ver cómo vamos dando paso en todas las regiones del país adelante Teniente Coronel Pérez Suárez Good Year Carabobo Chávez vive mi cuante en jefe saludo revolucionario nos encontramos en el estado Carabobo municipio Los Guayos es una de las plantas que conforman el sector cauchero de la patria mi cuante en jefe esta planta hace un año exactamente fue abandonada por sus antiguos dueños pretendiendo causarle así un daño a los trabajadores a nuestra clase trabajadora a la familia de nuestra clase trabajadora causarle un daño a la patria mi cuante en jefe nuestra clase trabajadora instruida empoderada del conocimiento que la revolución bolivariana le ha dado se presentó ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y planteó lo que estaba ocurriendo el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo junto con el Ministerio de Industria y Producción Nacional junto con la clase trabajadora conformaron una junta administradora especial la cual hasta el día de hoy desde hace un año mi cuante en jefe está llevando las riendas de esta empresa produciendo diariamente esta producción diaria está garantizando de esta manera la solución a los problemas que estos antiguos dueños pretendieron causar mi cuante en jefe le voy a comunicar al compañero de la clase trabajadora que quiere darle un saludo en representación de todos ellos presidente aquí estamos con usted la clase trabajadora con la junta administradora especial aquí en la instalación de la Guller de Venezuela donde el 10 de diciembre de 2018 los patronos nos dejaron abandonados a 1200 trabajadores y nosotros los trabajadores junto con el sindicato nos amparamos en el artículo 149 de la ley orgánica del trabajo y para sacar esta empresa adelante nos mantuvimos resguardando estas instalaciones hasta que las pusimos a producir de nuevo presidente esperamos de usted y de su gobierno que nos siga ayudando para que esta producción siga fluyendo y saquemos el país adelante que este país necesita es producción presidente gracias mi cuento en jefe es importante acotar que en la actualidad esta empresa se encuentra produciendo un promedio mensual de 15 mil cauchos para inicio del 2020 mi cuento en jefe debemos estar dando un salto a 30 mil cauchos mensual y ya para inicio del primer del segundo trimestre del 2020 debemos estar en una producción de 60 mil cauchos mensual mi cuento en jefe aquí estamos decididos los hijos de Bolívar los hijos de Chávez bajo su conducción mi cuento en jefe dispuestos a dar todo y sortear todas las adversidades a la cual quieren someter a nuestra patria no lo logrará mi cuento en jefe nosotros venceremos leales siempre traidores nunca adelante presidente bueno un saludo a los trabajadores del caucho buscando soluciones se encuentra el camino y allí está recuperar sostener y crecer para lograr progreso económico y buscar la meta la prosperidad económica del país llueva truene relampaguee con trum o sin trum con trum o sin trum vamos al desarrollo económico como sea tenemos que lograrlo con trabajo disciplina tecnología capacidad gerencial y un gobierno al servicio del desarrollo y la recuperación económica al servicio de los trabajadores y trabajadoras al servicio de los empresarios y empresarias del país pero al servicio real todos los días todos los días resolviendo los problemas que presenta el trabajo y la recuperación económica vámonos ahora a la zona industrial de San Juan de los Morros para que ustedes vean cómo funciona una alianza productiva con la corporación Petroc compañía anónima para la fabricación de diversos productos textiles como dijo Didalco territorializando el desarrollo para que llegue a la Venezuela profunda estamos listos adelante gobernador José Vázquez gracias presidente por el pase estamos desde San Juan de los Morros municipio de Banjeman Rocio aquí está nuestra alcaldesa Mayerlín Colmenares así mismo el presidente del grupo corporación Petro esta fábrica industrial textil ubicada acá en los llanos venezolanos es una de las más grandes del país y hoy hemos venido presidente así como todo el pueblo del Huarico y Venezuela a firmar una alianza estratégica cumpliendo sus instrucciones sus orientaciones sector público sector privado porque esta fábrica textil además que es una fábrica industrial que produce uniformes escolares fábrica industrial de uniformes de seguridad una fábrica industrial también de todos los productos textiles son más de 80 productos textiles que tienen en conjunto este grupo textil además tiene 500 trabajadores directos y más de 1500 trabajadores indirectos todo el encadenamiento productivo y ha venido poco a poco reactivando toda su producción y hoy estamos acá para firmar esta alianza estratégica en conjunto con todos los directivos Benjamín Topel él es el presidente del grupo Petro que además quiere saludarle y darnos su comentario al respecto de esta importante planta Benjamín saludo presidente agradecido con el gobernador y por el apoyo prestado a nuestra empresa estamos más que dispuestos a seguir apostando por Venezuela y la producción nacional somos una empresa exportadora dispuesta a seguir fabricando todos los rubros desde hilos pantalones camisas impermeables tela todo lo que necesita el sector textil si presidente efectivamente usted nos ha dicho como unificar todas las fuerzas productivas los actores productivos y aquí estamos el público con el privado apostando como dice Benjamín a Venezuela pero más que apostando a Venezuela defendiendo nuestro país con nuestra soberanía nuestra independencia con mucho trabajo al trabajo nada ni nadie le gana y hoy estamos acá porque también es muy importante decirle esta empresa que tiene todo el encadenamiento hemos firmado una alianza estratégica del sector de la materia prima es decir en conjunto vamos a sembrar más de 3.000 hectáreas de algodón en las costas del Orinoco por allá el municipio Rondón en Cabruta y con todos los productores porque es una de las debilidades con el tema de la materia prima así hemos firmado esta alianza cumpliendo todas sus orientaciones presidente desde aquí desde San Juan de los Morros al cual con mucha voluntad con mucho empeño con mucha dedicación pero con la firme posición de seguir trabajando de seguir produciendo por nuestro país producir es vencer y estamos venciendo un saludo presidente abrazo desde los llanos venezolanos adelante producir es vencer y estamos venciendo ese algodón del Orinoco es de la mejor calidad de algodón del mundo mejor que el del Nilo hizo un proyecto yo recuerdo al comandante Chávez fue la primera vez que escuché en mi vida hablar del algodón del Orinoco he insistido mucho vicepresidente Tarek y al ministro Castro Sotel de cuidar le entregué a la juventud el desarrollo de toda la industria textil como tarea especial hay que supervisar a la juventud apoyar a la juventud y seguir creciendo en las hectáreas del algodón venezolano para producir todo el textil toda la ropa venezolana con el mejor algodón del mundo para Venezuela y para exportarla Benjamín Petrov mi saludo mi saludo mi compromiso ahí en la zona industrial de San Juan de los Morros seguir articulando las zonas industriales su recuperación ahí es clave los gobernadores Héctor Rodríguez es clave Héctor Rodríguez me está presentando un punto de cuenta gobernador para de manera expresa favorecer a todo el estado Miranda con las luminarias públicas aquí está el alcalde Luis Figueroa de Guarena y el alcalde de Guatire mi saludo dos alcaldes líderes del pueblo guerreros luchadores los veo todos los días guerreando luchando con amor por nuestra patria me está solicitando una inversión para la reparación del alumbrado público en 238 kilómetros de las principales arterias viales del estado Miranda oído Miranda oído Miranda en marco de la misión Venezuela Bella y este dinero que le voy a aprobar aquí en Yuanes le estoy aprobando de nuestra cuenta en China la cuenta del país en China de la cuenta en China donde podemos comprar todas estas cosas que necesitamos y traerlas de calidad me está pidiendo la cantidad de 3 millones 558 mil yuanes para invertir en el alumbrado público y de donde va a invertir este dinero de donde van a salir los bombillos y las luminarias de esta industria de Guarena ganar ganar desarrollo del sistema económico para satisfacer las necesidades aprobado aprobado ejecútese Héctor Rodríguez por favor una reflexión siempre necesaria de este gobernador querido compañero Héctor Rodríguez Gracias presidente un abrazo y bueno muy feliz de que esté acá en la zona económica especial de Guarenas Guatire en el estado Miranda estado que lo recibe siempre pues con mucho cariño con mucho aprecio y con mucho agradecimiento por el esfuerzo que usted hace por acompañar al estado esta decisión que ha tomado nos va a permitir ir recuperando progresivamente la iluminación en el eje Guarenas Guatire en el eje de la Panamericana en la autopista Francisco Miranda de los Valles del Tuy en la regional del centro en la autopista de Oriente hasta el Guapo y así recuperando los principales espacios en el marco del programa de la gran misión Venezuela es Bella y también con producción del estado Miranda con producción nacional lo cual incentiva a la industria en este eje presidente tenemos más de 3.000 empresas usted ya ha visitado varias de ellas y las ha venido apoyando muchas de estas empresas presidente nacieron al calor de Cadivi del rentismo petrolero lo cual también indica cómo la revolución ayudó a que se instalaran muchas de estas empresas y muchas de estas empresas presidentes son dependientes o han sido dependientes históricamente de la materia prima importada por lo tanto son empresas que se ven claramente afectadas con el bloqueo y con las sanciones esto es importante porque algunos políticos de oposición mantienen mantienen el discurso que el bloqueo y las sanciones solo afecta a unos funcionarios no afecta la vida cotidiana afecta al sector productivo afecta al sector industrial y la mayoría de los empresarios de Guarene Huatire y los trabajadores de Guarene Huatire y de toda la industria mirandina le mandan su saludo pero además en conversaciones que hemos tenido con ellos dicen con mucha claridad cómo les viene afectando tanto en el acceso a materias primas como en la actualización de sus patrimonios tecnológicos el bloqueo y las sanciones el bloqueo y las sanciones le hace daño a toda Venezuela especialmente al sector productivo pero como usted lo dice también es una oportunidad los empresarios que aquí están son empresarios bolivarianos en el sentido de que se crecen en las dificultades y que ven esto también como una oportunidad bueno para cerrar sus ciclos productivos para conocerse entre ellos y empezar a utilizar distintas y nuevas materias primas producidas nacionalmente y que se niegan a cerrar sus empresas y trabajan para superar todas las dificultades por eso a mí me alegra mucho este esfuerzo que usted está haciendo en materia productiva y yo comparto con usted presidente que de esta dificultad vamos a salir más fortalecidos vamos a salir menos dependientes vamos a salir con más soberanía y también quería presidente agregar una reflexión sobre el contraste de cómo arranca esta década de cómo arranca este año mientras un grupo de políticos están acusándose mutuamente de corrupción y peleándose por una botella vacía usted arranca trabajando usted arranca produciendo y de eso se trata yo creo que los dirigentes de oposición tienen que hacer una reflexión no se trata de las ambiciones de poder personal que puedan tener cualquiera de los diputados de oposición que andan cayéndose a golpes o acusándose se trata de la gente de sus necesidades del alumbrado público de la alimentación del medicamento de la estabilidad del país por eso aplaudo el esfuerzo que usted está haciendo y cuente con todos los trabajadores los empresarios y con todo el pueblo de Miranda en esa dirección bueno bueno que viva Miranda pues Miranda Mirandina Miranda Mirandina vámonos para que veamos la experiencia en otro parque industrial el parque industrial de Tinaquillo allá está el alcalde Luis Yoyote precisamente en la empresa industrial Rodanol para que ustedes vean como si se puede articular toda la capacidad productiva de todas las regiones y de todos los parques industriales adelante compañero Luis Yoyote un saludo olivariano chavista antiimperialista mi presidente nos encontramos en la empresa Rodanol ubicado en el parque industrial de Tinaquillo estado Cogedes que por supuesto integra esta zona económica especial es una empresa que se dedica a la fabricación de grasas y especialidades nubicrantes y tiene una capacidad de 120 toneladas mes también esta empresa tiene la capacidad de exportación de hecho lo hace y abarca un gran sector del mercado internacional pero voy a pasarle a la ingeniero Mayrubis León coordinadora de la planta para que le dé las especificaciones de la misma saludos presidente industria Rodanol es una empresa venezolana dedicada a la investigación desarrollo y fabricación de grasas y especialidades lubricantes de última generación actualmente disponemos de un catálogo de más de 60 especialidades esta empresa nació bajo el eslogan de una gracia o un producto para cada necesidad en cuanto a lubricación nosotros disponemos de reactores para fabricar grasas de complejos de calcio de litio grasas saponificadas grasas inorgánicas que atienden al sector ferroviario el sector alimenticio el sector agroindustrial transporte servicio persado y servicio liviano aprovecho para despedirme le doy un pase a nuestro alcalde de Tinaquillo y decirle que se cuenta con nosotros el país cuenta con esta industria con nuestro personal que está altamente capacitado y con una disposición inmensa para los objetivos que queremos plantearnos este nuevo año presidente aquí vemos el pueblo trabajador organizado con muchas ganas de seguir bueno sumando al desarrollo integral del país que con su liderazgo vamos a seguir fortaleciendo cuente con esta empresa cuente con Tinaquillo y todo el apoyo adelante presidente bueno mi saludo a Tinaquillo allí nació Silvia Silvia Tinaquillera de pura cepa Silita Flores Silita La Bonita pues mi saludo a todo el llano venezolano vean como vamos articulando la industria ahora quedo pendiente esta misma semana Tarek hoy estamos en miércoles el viernes yo quiero que tú te reúnas con todo el equipo económico con el equipo de la pequeña y mediana industria Inapimi con los empresarios y empresarias con Fedindustria se venga un buen equipo 30 40 empresarios y empresarias y revisen al detalle todos los pasos que hay que dar para proteger promover apoyar incentivar facilitar la recuperación y el crecimiento económico de la pequeña y mediana industria de Venezuela articular lo que digo yo articular todas las políticas públicas todas las capacidades públicas para que la pequeña y mediana industria sienta el empujón el impulso de este arranque de año y yo quiero la próxima semana porque todo aquí tiene que ser cayendo y corriendo no podemos perder el tiempo no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo en estupideces en peleas como dice Héctor Rodríguez en peleas estériles e inútiles todo el tiempo nuestro hay que dedicarlo al trabajo al trabajo al trabajo útil productivo yo quiero la próxima semana hacer un encuentro de trabajo público para revisar el plan que ustedes me van a hacer aprobar y firmar todos los decretos que tenga que firmar para apoyar a la pequeña y mediana industria a nivel nacional darle un empujón arrancando este año ¿están de acuerdo? para eso son estas jornadas de trabajo para amarrar la fuerza productiva del país y empujarla hacia adelante porque si a Venezuela a la Venezuela económica le va bien le va bien a todo el mundo si producimos más camisas más pantalones más zapatos más comida más cauchos más carros le va bien a todos los venezolanos y venezolanas y eso tiene que ser nuestro centro el centro todo lo demás es mentira falsas ilusiones bueno vámonos ahora para ir rematando esta jornada de trabajo a la zona industrial las flores en Guanare allá estamos concentrados en el trabajo industrial de recuperación estado portuguesa allá está el gobernador Rafael Lacalle este joven líder de portuguesa y de los llanos venezolanos haciendo una visita a la planta madre gigantesca planta madre que pongo al servicio de toda la pequeña y mediana industria del país la planta madre Guanaguanare adelante compañero Rafael Calles saludos presidente desde acá de portuguesa desde la planta madre Guanaguanare donde producimos planta uno de los ingenios que dejó nuestro presidente Chávez una de las cosas extraordinarias que era la construcción de la Venezuela endógena de la Venezuela productiva que usted también viene desarrollando aquí en compañía de nuestro alcalde Oscar Novoa del municipio Guanare en compañía del comandante la soy número 33 Pérez Ampueda en compañía de Mariam Panuti quien es la responsable de la planta y también en compañía del ingeniero María Eugenia Puerta aquí queremos mostrarle querido presidente el trabajo que se viene desarrollando aquí en esta planta para que el pueblo de Venezuela tenga una idea aquí estamos construyendo una intercambiador de calor para un horno de cocción de para poder hacer embutido aquí están soldando esta soldadura de acero inoxidable para que vea nuestro pueblo la gran capacidad que tiene esta planta una planta que es capaz de producir las plantas para leche para lácteos para jugos lo que tiene que ver con el empaquetado lo que tiene que ver con su procesamiento lo que tiene que ver con esa gran agroindustria que se desarrolla acá en nuestro país pero además presidente queremos mostrarle algo extraordinario que venimos desarrollando en esta planta y ya hicimos el primer prototipo de lo que es las bombonas de gas las distintas presentaciones de la bombona de gas la bombona de 10 de 18 43 la bombona industrial que se utiliza en cada uno de los comercios en cada una de las industrias también la podemos producir acá en Venezuela desde esta planta se pueden producir las bombonas así que venimos haciendo un extraordinario trabajo este es un proyecto que le pedimos bueno como siempre todo su apoyo para la obtención de la materia prima y que podamos desde guanares desde portuguesa lograr llevar a Venezuela entera llevar estas bombonas tan necesarias para satisfacer la demanda de nuestro pueblo pero vamos a dejar que sea Mariam Panuti quien nos comente sobre este hermoso plan que venimos desarrollando buenas tardes presidente reciba usted de parte de la clase obrera trabajadora de Guanagonare un saludo revolucionario aquí tenemos 52 hombres y mujeres acá en Guanagonare que hacemos vida produciendo la clase obrera produciendo cumpliendo y esa instrucción que usted nos ha dado nos ha comendado a los obreros de producir porque solo produciendo venceremos Guanagonare es una empresa del sector metalmecánico que está encargada de producir equipos para el procesamiento de alimentos somos una empresa que estamos adscritos a Corpivenza y al Ministerio de Producción pero como lo decía nuestro camarada gobernador hoy también estamos presentándole un proyecto que venimos realizando en apoyo con la clase trabajadora pero también con la empresa privada esto es un proyecto que desarrollamos para construir estos prototipos de cilindros para gas que lo hacemos con la maquinaria que tenemos aquí activa en nuestra empresa así pues presidente estamos diversificando la producción y produciendo para el pueblo con compromiso aquí cuente usted con todos los trabajadores que estamos en pie de lucha produciendo venceremos presidente bueno le decía presidente esta es una planta que hemos logrado hacer una alianza estratégica como ya nos lo decía Marían con los empresarios con los productores con los que realmente aman a la patria y sin duda esta es una planta con una gran capacidad una planta de una capacidad de más de 600 toneladas años 50 toneladas al mes para procesar acero inoxidable principalmente y que pueda por supuesto satisfacer la demanda nacional usted ha dicho esto está dentro de la línea número 3 las 7 líneas estratégicas el crecimiento económico sustentable el crecimiento económico endógeno para poder desarrollar nuestra patria ya para uno montar una planta de lácteos o una planta de jugos acá en Venezuela nosotros desde portuguesa desde guanaganare se la podemos hacer así que esta es una planta a disposición de la agroindustria no solo hacer planta también los repuestos podemos hacer cualquier cosa que tenga que ver con acero inoxidable porque tenemos la capacidad tenemos los trabajadores extraordinarios trabajadores que bueno ponen el amor el alma y el corazón para lo que hacen así que presidente desde acá de portuguesa cuente con todo nuestro apoyo con todo nuestro entusiasmo nuestra voluntad y que Dios me lo bendiga presidente adelante bueno de aquí muy emocionado de ver como las cosas se van encaminando Venezuela va encontrando el camino dije yo en unas entrevistas que me hicieron el Washington Post recientemente fue muy famosa de paso por allá por el norte y por Europa repercutió mucho esa entrevista del Washington Post todos los medios estadounidenses que quieran venir a vernos a escucharnos siempre son bienvenidos porque hay una campaña ya en el norte permanente que Venezuela es una dictadura que yo soy un dictador monstruoso que tenemos sometido al pueblo etcétera toda esa campaña que dicen en el mundo pero la verdad se va abriendo camino y más puede la luz por pequeña que sea que toda la oscuridad que tratan de lanzar sobre nuestro país y nuestro país es un país bendito así lo creo así lo digo así lo practico estamos bendecidos por nuestro Dios y estamos protegidos por nuestro Señor Jesucristo tenemos sus bendiciones país de un pueblo bendito bendito sea Dios en las alturas porque en Venezuela no hay dictadura bueno ver como las cosas se van autorregulando y va encontrando su camino vamos encontrando nuestro camino porque nos quieren ofrecer como alternativa que nos rindamos y nos convirtamos en esclavos del imperio norteamericano y de la oligarquía bogotana y yo le pregunto a Venezuela ustedes quieren ser esclavos de Bogotá quieren ser esclavos de los colombianos de la oligarquía colombiana es una de las cosas más indignantes que hay que haya políticos venezolanos que vayan a arrodillarse y a dejarse dominar y manipular por la oligarquía de Bogotá no lo aceptamos bajo ningún aspecto ese es el camino que nos ofrecen ellos la esclavitud el sometimiento no eso no es camino para Venezuela el camino nuestro es el trabajo el camino nuestro es la invención la creación de lo nuevo el camino nuestro es la producción el crecimiento y la búsqueda de la felicidad social colectiva ese es nuestro camino así que compañeros Rafael Calle sigan adelante con ese gran proyecto de la industria madre y sigamos articulando todas las fuerzas productivas del país todas el gobierno bolivariano la vicepresidencia económica tiene que ser un gran articulador de fuerzas productivas y yo le pido a los empresarios una vez más les tiendo mis manos a los empresarios y a las empresarias del país para que juntos hagamos posible el sueño de una Venezuela potencia que viva la Venezuela económica que viva la Venezuela productiva muchas gracias Venezuela hasta la victoria siempre siempre venceremos muchas gracias que Dios los bendiga música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!